Y nunca se ha visto Hablé con San Miguel, sus secuaces me dijeron Que tú, 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 yo era un hospital Hablé con papá Dios, sus ángeles me dijeron Que me tamaño, que no va a malo No ha sido nadie que le meta más cabrón que yo Estoy en protesto, mi enemigo se desconfuesto Mis bolones para la calle, que en la vez nunca te falla Anda derecho, antes que el nombre te lo subraye No me aprendí con vos, si ya empacas mocio Mi socio es hablar luego en el negocio Supliendo la medicina, directo de la cabina Pregúntase a la jaime, pregunta a la piña Es un proceso, las babies me piden beso Locas con mi estilo y la forma en que me expreso Garra hunda, envidioso, seguirá un segundo Yo voy a seguir vivo hasta que se acabe el mundo Mochón, páramo eso ahí que Se pueden morir de un infarto, dos o tres aquí En mi diosos, en mi diosos, están, están inforrando En mi diosos, en mi diosos, son más benditos En mi diosos, están, están inforrando En mi diosos, en mi diosos, no suenan nada En mi diosos, en mi diosos, están, están inforrando En mi diosos, en mi diosos, vamos a aprender con vos En mi diosos, en mi diosos, seguirá un segundo Yo voy a seguir vivo hasta que se acabe el mundo Número uno, estoy en primer lugar Bueno, esto es una liga que se armó este año Que logramos poder armar con otros profes de Olavarría Y con la liga de Olavarría Es la primer liga regional, digamos, de la provincia de Buenos Aires que hay Aparte de la de AFA, es esta la primer liga Porque el resto que hay son torneos, no son ligas Nosotros sí dependemos de AFA, fichaje Todo como corresponde ¿Esta liga está en Olavarría? Liga de Olavarría ¿Cuántos equipos? Ocho equipos por ahora Y ya para el segundo semestre del año Se van a sumar tres o cuatro más ¿Hoy están los ocho acá? Hoy están los ocho equipos acá Jugando los play-off, los cortos de final Ya hay varios clasificados, digamos, a las semifinales Bueno, y ahora nos está tocando jugar a nosotros Ya están jugando Ya estamos jugando, pero bueno La verdad que, bueno, nosotros cinco años que venimos logrando con el club Trabajando También en conjunto con lo que es el polideportivo Yo soy profe del poli Y estoy a cargo de la coordinación del fútbol femenino De todo el distrito Entonces, bueno, con el apoyo de ellos y con el club Hoy a poquito he seguido logrando bastantes cosas Deportivamente, la Madrid, ¿cómo está? En la liga Nosotros bien Bien, obviamente con altibajos Y partidos se arrancan cero a cero y después llevé Pero la verdad que estamos muy bien vistos en toda la región Porque están trabajando muy bien Y somos por ahí cabeza de muchas cosas Porque nosotros ya arrancamos con el club de fútbol de cuatro años en adelante Que muchas no tienen Solamente estoy en primera Bueno, hay muchos que ahora hemos logrado que desde poquito vayan también teniendo Entonces, bueno, es como que vamos viendo caminos Y está, bueno, lo mismo lo que le digo a las chicas Pero hay chicas que hoy en día O hace cinco años arrancaron Que no teníamos nada Que entrenábamos y venían a entrar solamente A hoy que pudieron lograr algunas cuando tenían 16 años Hoy tiene 16 años Y hoy tiene 20, 21 Y recién ahora estamos jugando en la liga Así que la verdad que es muy meritorio Emanuel, usted viene a un carro Y empieza el segundo tiempo, gracias Bueno, muchas gracias a ustedes por estar Y bueno, solamente decir Invitar a las chicas que quieran venir Que están las puertas abiertas en cualquier momento del club A partir de las cinco de la tarde Vengan a averiguar Y es el límite de edad Así que nada Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!